Hola Maribel, este es el ejercicio que vas a hacer para la columna, te vas a, vas a colocar un, como una de esos, de esos pads de yoga en el piso y entonces te vas a acostar boca abajo con las manos a los lados y la cara en esta posición, es como una posición de descanso y así vas a estar 5 minutos descansando para que se relaje la columna, luego vas a levantar el tronco, la, la, los codos deben estar a la altura de los hombros y debes colocar las manos así y la cara mirando siempre hacia el frente, esta posición debes mantenerla por 5 minutos, después que pasen 5 minutos entonces vas a levantar nuevamente más el tronco y te vas a apoyar sobre las manos estirando los codos de manera que estires más la columna, tu ves esta curvatura acá eso es lo que va a hacer que se vaya abriendo los espacios intervertebrales y las hernias empiezan a ceder, entonces este ejercicio son 5 minutos boca abajo plano 5 minutos sobre los codos y 5 minutos sobre las manos, cuando estés en esta posición probablemente te empiece a doler la columna entonces tienes que bajar y subir, descansas y vuelves y subes, mantienes lo más que puedas esta posición con la cara siempre mirando al frente y vuelves a bajar hasta que logres mantener 5 minutos, cuando pase ese tiempo entonces vas a hacer este ejercicio, te arrodillas, te echas hacia adelante y descansas en esta posición, la posición de niño, después el otro ejercicio que vas a hacer es boca arriba, te pones boca arriba y entonces primero con una pierna, estiras una pierna, luego estiras, perdón flexionas una pierna, luego flexionas la otra, abrazas las rodillas para estirar la columna, este es el movimiento contrario, unos eran así, ahora estos son de este lado, lo aprietas bien las rodillas, tratas de pegarlas al pecho y mantienes esta posición lo más que puedas, trata de hacerlo con tu mente para que estires, o sea cuando uno piensa en la columna, uno trata de estirarla lo más que pueda, que tú sientas que estás estirando, otro ejercicio es que estando en esta posición, tú hagas, este ejercicio que casi no se ve, pero lo que vas a tratar es de llevar la columna hacia el piso, entonces como que si movieras esto hacia abajo, si ves es un movimiento muy pequeño, es como llevar el abdomen hacia abajo, subes un poquito la pelvis y bajas la columna, como que si estuvieras empujando el piso con tu columna, es un movimiento pequeño, fíjate, esto, como subir un poquito la pelvis, ok, con esos ejercicios que hagas todos los días, le dedicas unos 15-20 minutos a ejercitar, si lo haces siempre te va a ayudar a llevar la columna a su lugar, y eso debes acompañarlo con la dieta que te vamos a mandar hoy, listo.